¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana Contreras. La verdad es que subí, me mojé, jugué con la nieve y todo lo demás. Pero bueno, la verdad es que me divertí muchísimo, nevó bastante, la rumorosa está haciendo un frío muy fuerte el día de hoy, además de que está acompañado con vientos. Pero bueno, toda la información, todo esto es debido a la octava tormenta invernal de la temporada y se la iremos más adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de regreso con más información de clima. Varios sistemas están girando algunas lluvias aquí en nuestro país. Sin embargo, bueno, gran parte es debido a la entrada de humedad del océano pacífico que hasta el momento está generando bastantes nublados y así mismo está acompañado todos estos nublados con una corriente de chorro que genera vientos superiores a los 50 km por hora de este sistema. Y esta humedad está generando lluvias para la parte occidente y centro de nuestro país. Y el frente frío número 34 que hace algunos días estuvimos pasando aquí por Baja California, hasta el momento se encuentra afectando a parte de Nuevo León y Tamaulipas con temperaturas muy bajas y lluvias que van desde moderadas a fuertes. Así mismo, una masa de aire frío comienza a descender del centro de Estados Unidos, una segunda desciende a la parte del oeste, además la octava tormenta invernal que hasta el momento está generando también algunos nublados asociándose al frente frío número 35 de la temporada, afectando sobre todo aquí a Baja California de esta mañana, inclusive tuvimos nieve en la Poblada de la Rumorosa y esta probabilidad de caída tanto de nieve como de agua-nieve podría afectar también a las zonas montañosas, tanto de Sonora, Chihuahua y Durango. Hay una alta presión en esta parte cerca de la península de Yucatán, donde se espera tiempo estable, un día un poco caluroso, pero muy rico. Además, ¿de qué tenemos en estos momentos aquí en Mexicali, siendo solamente a las 2 de la tarde? Con 16 minutos, contamos con 17 grados centígrados, equivalente a 62 grados. Algunas lluvias que continúan para salir el río Colorado hasta el momento, algunas también están en este momento aquí en el puerto de San Felipe y los nublados bastante persistentes y vemos cómo se va desplazando este frente frío número 35 en estos momentos sobre la parte de la costa del estado de Sonora. Asimismo, el día de hoy podríamos alcanzar 19 grados centígrados como temperatura máxima, la mínima solamente de 6 y humedad relativa, alcanzando 58% el día de hoy y los vientos provenientes del noroeste alcanzando 19 kilómetros por hora. Continúa cielo un poco cerrado aquí en Mexicali, sin embargo, se espera que conforme vayan pasando las horas, estas nubes continúen avanzando al suroeste acompañando este frente frío número 35 y comiencen a disiparte. Para mañana, viernes, todavía tenemos algunos remanentes de las lluvias que hubo, las temperaturas van de 14 a 8 grados centígrados el día de mañana, el día sábado, bueno, seguirá un poco el solecito, comienzan a recuperarse las temperaturas alcanzando 24 grados centígrados este sábado y el domingo 22, la mínima se encuentra en 7 grados centígrados como los próximos días, como lo sería el sábado y domingo, además de que el día domingo estaríamos acompañados de vientos bastante fuertes. Además, para San Luis Río Colorado Sonora, el termómetro al día de mañana podría variar un poco entre 25 a 11 grados centígrados, todavía algunos remanentes de las lluvias que tuvimos hasta el momento que hemos tenido aquí en San Luis Río Colorado Sonora, el sábado, cielo completamente despejado, el termómetro alcanza, recuperando los grados a 25 grados centígrados y para el domingo 22 grados centígrados. Además, los vientos que estarán bastante fuertes este domingo para San Luis Río Colorado Sonora. En estos momentos baja California y ya no está cayendo nieve, sin embargo, queda la nieve que cayó, sobre todo desde la madrugada, al parecer desde las 3 de la mañana comenzó a nevar en La Rumorosa, continúa esta nieve deshielándose, hay que tener mucho cuidado si vamos a tomar la carretera, se encuentran abiertas las carreteras para cruzar tanto a Tecate o Tijuana, pero hay que tener mucho cuidado. 16 grados centígrados en el puerto mencionado hasta el momento, cielo cerrado todavía, las nubes continúan, sin embargo, la prioridad de lluvia para mañana es bastante baja, se espera solamente que continúe, cielo despejado a partir del día de mañana, alcanzando 13 grados centígrados, Tante, Roserito y Tijuana. Tecate, por tanto, alcanza solamente 10 grados centígrados y la temperatura más baja que tenemos aquí en Baja California hasta el momento es de 9 grados centígrados. En este momento aquí en La Rumorosa y en San Luis Río Colorado Sonora con 16, al igual que en el puerto de San Felipe aquí en Mexicali. En algunos momentos comienza a salir el sol, sin embargo, hay algunas lluvias en estos momentos en el puerto de San Felipe. Y además, ¿qué vamos a tener el día de mañana? Les comentaba, cielo despejado, aunque los vientos siguieran bastante fuertes. En estos momentos, los vientos de La Rumorosa inclusive van de 35 a 50 kilómetros por hora y rachas alcanzando 75 kilómetros por hora. En el puerto de Ensenada podríamos tener para mañana de 19 a 6 grados centígrados solamente. La mínima tanto para Roserito y Tijuana el día de mañana alcanzando solamente 5 grados centígrados. Tecate, el termómetro podría ir de 18 a 2 grados centígrados. En La Rumorosa de 17 a bajo 1 grados centígrados el día de mañana. Si él va despejado, ya solamente quedarán algunas nuevas pasajeras que se podrían percatar por la mañana. Y en el puerto de San Felipe, 21 grados centígrados. Verificado como máxima el día de mañana y como mínima solamente 8 grados centígrados. Recuerden que mañana estaremos al aire libre en la Facultad de Ciencias Humanas transmitiendo en vivo todos los programas de Televisa Mexical. Es un gusto haber estado con ustedes, tomen sus debidas precauciones y va a La Rumorosa. Y bueno, regresamos con las noticias con Adriana Contreras. Y ya estamos de regreso con más información del clima. Recordemos que para mañana solamente quedarán algunas nuevas como pasajeras, sobre todo por la mañana, debido a las lluvias que tuvimos el día de hoy y a la nieve que estuvo cayendo en el poblado de La Rumorosa. Alcanzando de 14 a 8 grados centígrados solamente para este viernes, este sábado. Las temperaturas estarán un poco calurosas, irá subiendo el termómetro para este sábado alcanzando 24 grados centígrados, día completamente despejado para este sábado. Y el de domingo, vientos bastante fuertes que podrían suscitarse aquí en Ijicali, al igual que está en el río Colorado, Sonora, donde las temperaturas van a ser un poco más frescas a comparación con lo que tuvimos esta mañana, un poco más fría. Las temperaturas comienzan a recuperarse también alcanzando 25 grados centígrados que se mantienen como máxima este viernes y este sábado. Para este domingo disminuye un poco la temperatura acompañada de vientos, alcanzando 22 grados centígrados como temperatura máxima. Las mínimas están alrededor de 10 y de 12 grados centígrados. Para Baja California, ¿qué tenemos el día de mañana? Solamente cielo despejado, vientos un poco fuertes también, pero nada que preocuparnos. En Senada alcanzando la máxima de 19 grados centígrados, de mínimas solamente de 6 grados centígrados. En tanto Rosarito y Tijuana, alcanza 18 grados centígrados, con máxima como mínima solamente 5. Se capta el termómetro va de 18 a 2 grados centígrados el día de mañana. En la rumorosa, cae la temperatura bajo 1 grados centígrados, con cielo despejado, un poco de vientos. Asimismo, para el puerto de San Felipe, alcanzando de 21 a 8 grados centígrados. Y mañana amanecerá a las 6 de la mañana, con solamente 22 minutos. El sol se oculta, sin embargo, a las 5 de la tarde, con 27 minutos. Entonces, es un gusto enorme haber estado con usted. Tome estas debidas precauciones y regresamos con Adriana Contreras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jorge Vázquez. Es un gusto acompañarte en esta noche de jueves. Además, las temperaturas bastante agradables que podremos en los próximos días, alcanzando temperaturas poco calerosas y bastante frías, que sobre todo por la mañana y por la noche, alcanzando de 24 a 22 grados centígrados. Este fin de semana, como temperaturas, siendo parcialmente nublado para mañana y viernes, sin embargo, se comienza a despejar para este sábado y algunos vientos que estarán acompañando a este rico solucito que nos espera para el día domingo aquí en México. Además, para el salario de Colorado, Sonora, podríamos estar alcanzando 25 grados centígrados como máxima durante viernes y sábado. Esto para el salario de Colorado, Sonora, donde la mínima podría alcanzar de 11 a 12 grados centígrados durante viernes y sábado. Asimismo, solamente algunas nubes por la mañana serán presentes este viernes, sin embargo, el cielo se despejará conforme vaya pasando el día para adorar así todo este sábado. Además, de que este domingo, sus esperamientos un poco elevados, sobre todo para sonir el Colorado, Sonora y la parte este de Baja California, alcanzando temperaturas también poco calurosas entre 22 a 10 grados centígrados. Para Baja California, temperaturas muy agradables, cielo despejado completamente para todo Baja California, alcanzando en la encenada 6 grados centígrados como temperatura mínima, solamente 19 como máxima. Se mantiene 18 grados centígrados, tanto para Rosarito, Tijuana y la ciudad de Tecate. Sin embargo, la temperatura mínima sí disminuye un poco, sobre todo para Tecate, donde alcanzamos 2 grados centígrados para este inicio de fin de semana, este viernes. Asimismo, la rumorosa, alcanzando el termómetro de 17 y puede caer abajo a 1 grados centígrados, también con algunos vientos fuertes que también podrían acompañar con brisa este puerto de San Felipe, alcanzando de 21 a 8 grados centígrados. Mañana tenemos 11 horas con 2 minutos de luz solar, hay que aprovecharlos bastante y mañana amanece a las 6 de la mañana con 22 minutos, el sol se oculta, por lo tanto, a las 5 de la tarde con 25 minutos. Es un gusto haber estado con ustedes, recuerde que cada una de las personas más vulnerables a enfermarse. Regresamos con más noticias con Jorge Vázquez.